Vamos a hablar ahora de nuestro compañero Hugo Arriazo. Ya lo habéis visto antes realizando una prueba, ¿verdad? Pues vamos a ver a Hugo Arriazo por el estado puro. Él es piloto profesional de freestyle y es uno de los pocos en el mundo que es capaz de hacer un backflip con un quad. ¿Queréis conocerle un poquito más? Aquí está. Tiene 33 años y su vida ha dado muchas vueltas. ¿Quién le iba a decir a este navarro cuando empezaba a coquetear con el periodismo que su vida iba a estar ligada al motor de manera profesional? Las dos ruedas han sido su pasión desde bien pequeñito, pero no fue hasta el año 2001 cuando empezó a montar y a correr. Le gustaba la velocidad, pero había algo en todo esto que no cuadraba. Lo dejé porque me fracturé un dedo, me hice daño, no veía así. Era divertido correr, pero no era algo que me terminaba de motivar. Entonces empecé a ver una serie de vídeos americanos que me llamaban la atención y dije, contra, si se hace freestyle con esto, ¿por qué no voy a probar? Eso que tanto le llamó la atención era un quad. Pasaba de las dos a las cuatro ruedas. Empezó por curiosidad y terminó haciendo cosas como estas. Para conseguir hacer todo esto, Hugo se pasa muchas horas entrenando en lo que se ha convertido en su oficina. Es esta. Un salto en una finca a las afueras de Madrid. Aquí Hugo experimenta, prueba y maquina cada una de las locuras que se le ocurre hacer sobre el quad. Por la mañana nos damos un tute grande, estamos tres horas, cuatro, y luego por la tarde a partir de las seis, seis y media, nos vamos a la finca y terminamos ahí saltando con el quad. Mirábamos en vídeo para ver los errores, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal. Y entonces luego por la tarde, noche ya, nos sentamos a verlo en la tele y empezamos a analizarlo todo. Detrás de cada salto o de cada truco, como lo llaman ellos, hay mucho esfuerzo y sobre todo muchos golpes. Teniendo en cuenta que en los saltos se consiguen alturas de 11 metros, los accidentes son mucho más graves que en cualquier otra disciplina. Las marcas y cicatrices junto con los huesos rotos y los clavos en las piernas son para Hugo el precio que tiene que pagar por hacer lo que más le gusta. Ahí es donde se dice hay que echar un par de pelotas y dices hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Entonces cuando ya estás totalmente suelto y no te impresiona el saltar, porque ya lo que es saltar lo tienes más o menos controlado, sabes el ritmo de la velocidad, el gas que tienes que darle y todo, pues dices bueno, ahora me voy a concentrar en esto. Y una vez que lo consigues pues es muy gratificante.